No, la verdad es que no lo entiendo. He hablado con él ahora al cabo del partido y quería transmitir mi sensación y mi pensamiento porque creo que la acción es totalmente injusta. Creo que es una interpretación del árbitro totalmente errónea. Yo nunca en la vida se me pasaría por la cabeza pegarle a un tío en el suelo. Entonces, como se ve en la imagen, yo me desequilibro y voy para atrás. Entonces, mi pierna izquierda sí que es verdad que se levanta. Desde la televisión es difícil de verlo, es que se puede ver un gesto feo o así, pero vuelvo a repetir. Para mí es un acto de cobardía pegar a un tío en el suelo. Nunca en la vida se me pasaría por la cabeza. Y creo que es una acción donde el árbitro interpreta eso, una agresión totalmente injusto y que nos ha perjudicado yo creo que muchísimo. He agradecido que yo fuera a hablar con él. Sí, es verdad que también me ha perdido perdón, como diciendo lo siento por esa interpretación. Pero ahí en el campo he visto eso y yo le digo, yo he visto otra cosa. También te digo que es muy difícil ser árbitro, es una acción difícil, pero como bien ha dicho él, el único que sabe qué ha pasado en esa jugada soy yo. Y vuelvo a repetir, para mí es un acto de cobardía pegar a un tío en el suelo y que nunca en la vida se me pasaría por la cabeza. Creo que es algo totalmente de cobarde y menos en una acción de un córner donde el jugador cae encima mío, entonces yo quiero apatarme, me desequilibra él con el pie. Entonces bueno, yo creo que las imágenes están ahí y tendrán que comentar. Yo creo que el club intentaremos recurrir la tarjeta y a ver qué sacamos de ahí. ¡Gracias!